¿Qué tal somos las víctimas del Dr. Cerebro? Show. Y queremos invitarlos a todos el 30 de octubre en el Teatro Blanquita. Aquí estamos en... Nuestro aniversario. ¿26 aniversario? Estamos en... El rock no tiene la culpa. No la tiene. Ni las víctimas la tienen. Ni el chipo por atravesarse. Ni el chipo por estar... El imbécil del amo que se le ha olvidado. Listo.